... Edoras ha sido durante edades el trono de los reyes de Rohan. Esta ciudad de madera pronto será a cenizas. ¡Suscríbete al canal! ¡Destruye todos los campamentos de los jinetes que nos hacen frente! ¡Aplasta a los defensores de la ciudad! ¡Que no quede en Edoras ni un edificio en pie! ¡Alto gusano! ¡Acamparemos aquí! Hoy saborearemos carne. ¡Tocad las armas! ¡Esperta! ¡Te estoy vigilando! ¡Rápido! ¡Los Uruhain se alzarán desde este pozo de Uruhs! ¡Por aquí! ¡Esperta, padre! ¡Esperta, madre! ¡Esperta, madre! ¡Tienen los ballestos preparados! ¡Esperta, madre! ¡No! ¡Esperta, madre! ¡Esperta, madre! ¡Esperta, madre! ¡Esperta, madre! ¡Esperta, madre! ¡No! 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 ¡Me han encendrado más a veces! ¡No se lo cumplí! ¡Son ellos! ¡Mos nos atacan! ¡No se detengan las armas! ¡Seguid adelante! ¡Más rápido! ¡No! 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 ¡Nuestros hogares están en llamas! ¡No veo, Furukai! ¡Nos atacan! ¡Seguid adelante! ¡No veo, Furukai! ¡Sextran los furios! ¡Nostaćan los escritos! ¡No tienes que borcaras! ¡Gracias! 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 ¡Estad alerta! ¡Comadlo! ¡Nuestros hogares están en llamas! ¡Estad alerta! ¡Escuchamos! ¡Uruhai! ¡Nada sin ser contra nuestro camino! ¡Nada sin ser contra nuestro camino! ¡Los Uruh, alzame alcalá desde este pozo de Uruh! ¡Nada sin ser contra nuestro camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡fueverte la einfach! ¡Se han encontrado más guerreros, Urux! ¡Empiso a tener algo que despertar! ¡Está lista la armadura pesada! ¡Urux! ¡Urux! ¡Pronto atacaremos! ¡Ballestas! ¡Escuchamos! ¡Varás a lo que se dedica por aquí! ¡Escuchamos! ¡Hemos encontrado al pozo de los Urux! ¡Los Urux tienen las ballestas preparadas! ¡Las espadas están preparadas! ¡Por ellos nos atacan! ¡Cuidado! ¡Pues aquí! ¡Otro campamento! ¡No! ¡No! ¡Pues aquí! ¡Ota! 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 ¡Esta del enemigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nuestras tierras están hirviendo! ¡Derribadlo! ¡Deja a los movimientos! ¡Derribadlo! ¡Venga! ¡Seguid adelante! ¡Venga! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Prepárense para el bombarde! ¡Vención! ¡Venga! ¡Pongamos atrás de la fábrica de armas de asentos! ¡Venga! 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 El campamento está sufriendo un ataque Te estoy vigilando Tenemos al enemigo encima Necesitamos espacio Ataca en el campamento ¡Más rápido! ¡Me os juro! Los Uruk-Hai se alzarán desde este poso de Uruk ¡Línea! ¡Que nos ven la balista! ¡Han eliminados esparso! ¡Arrasad este sitio! Hemos mejorado la fábrica de máquinas de Asen Los Uruk-Piqueros han salido de los posos ¡Esperad! ¡Arrasad este sitio! ¡Lostrago encima! ¡Uru-Hai! ¡Que sigan llegando los flechas! ¡Manda adelante a la diate! ¡Preparad otro! ¡Atad la cuerda! ¡Por aquí! ¡No se mata! ¡Acabad con ellos! ¡Los Uruks, piqueros! ¡Manda adelante a la diate! ¡Tenemos que descargarlo! ¡Manda adelante a la diate! ¡Tenemos que descargarlo! ¡Los matan! ¡Uruks! ¡Encercadlo! ¡Reparadlo! ¡Derribadlo! ¡Tenemos que descargarlo! ¡Tenemos que descargarlo! ¡Vuestro extremo helado! ¡Los Uruks, piqueros! ¡Al salido de los pozos! ¡Los Uruks, piqueros! ¡Los Uruks, piqueros! ¡Rápido! ¡Apuntarán la entrada! ¡Derribad las puertas de Edoras! ¡El enemigo! ¡Cambio! ¡No! 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 ¡Voder los los�背llo! ¡Que tal! ¡C Windsor! ¡Lucas! ¡ partir! ¡C Windsor! ¡Abre la puerta! ¡Este es un ataque! ¡Me han engatado más guerreros! ¡En línea! ¡Preparados para el bomba! ¡Tengo un hirote listo! ¡Preparados para el bomba! ¡Tomad las armas! ¡Pero que de ninguno vivo! ¡Cuidado! ¡Arrasadlo! ¡Deja ya la barotea! ¡Ajate! 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 ¡Nos atate! ¡Moveo! ¡No retraséis! ¡No retraséis! ¡Cualquier ruedera! ¡Ajate! ¡Nos están atacando! ¡Muera! ¡Hemos mejorado el poder delos! ¡No retraséis! ¡Más rápido! ¡Quiero que vienen las calles preparadas! ¡Los escuchamos! ¡Cuidado! ¡Tengo un rostro listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Rojan caerán del conjuro de la oscuridad, pueblo por pueblo.